Amigos míos, buenas noches, bienvenidos, para mí es un placer estar aquí con ustedes y hacer esto en vivo porque siento, es decir, me siento más cercano y al ser en vivo es mucho más espontáneo. No tiene de pronto la posible rigidez que se pueden ver en otros contenidos, simple y llanamente porque estoy sujeto a un tiempo, a unas condiciones específicas, pero me gusta más cuando estoy en vivo, créanme, porque estando en vivo, obviamente que soy una persona que está sujeta a los errores, de pronto a la confusión de ideas. Y eso hace muchísimo más alerta que me sustraer, un tiempo me mantiene alerta y despierto. Así que a ustedes muchísimas gracias por estar conmigo esta noche, aquí en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, recuerden que es mi canal oficial, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y quise hacer este en vivo por una razón muy específica. Estamos en una época en la que hay una distensión evidente en toda la gente. Nos volvemos más amables, somos más cálidos, más afectuosos, perdonamos más fácil, somos tolerantes con los demás, lo que en el resto del año no, pues me imagino que sujetos a las obligaciones, a las tensiones diarias, a las preocupaciones. Y lógicamente que yo estoy hablando, bueno, antes de empezar, me dice Chunca, buenas noches señor Alzate, saludos cordiales desde Londres, provincia de Catamarca en Argentina. Un saludo para ti Chunca y ustedes me van ahí planteando las inquietudes o los aportes que quieran hacerme o los saludos y con mucho gusto yo los voy a dar a conocer. Pues les decía que particularmente en Latinoamérica la Navidad es una época muy, muy especial, demasiado especial que tal vez en los países que tienen estaciones no se siente tanto porque están sujetos precisamente, las personas están sujetas a la rigurosidad del clima y por lo tanto esa misma rigurosidad hace que la gente se recoja más sobre sí misma, particularmente en el hemisferio norte que en diciembre es el invierno, en el verano es pleno verano y la gente está más distendida. Pero en Latinoamérica los que vivimos en países ecuatoriales somos mucho más abiertos en esta época porque no estamos sujetos a esa rigurosidad del clima y por lo tanto es apenas comprensible que esa distensión sea mucho más evidente y por eso compartimos más en familia, tenemos un espíritu más festivo. Todo este tipo de cosas que hacen que tengamos un temperamento demasiado latino. Julio Felipe Cano Marín me dice, Néstor buenas noches, qué gusto volver a compartir, si se puede decir a divertirnos, esa es la idea, a divertirnos, gracias Juan Felipe. Y entonces les decía que somos más distendidos, pero al mismo tiempo entre nosotros existe una mayor aprehensión. Aprehensión porque justamente por el temperamento y por las latitudes en las que vivimos nosotros somos más indisciplinados, somos más indisciplinados en el sentido de no organizar muy bien las cosas y ser metódicos, mientras que en los países con estaciones. Lógico que existen unas limitaciones que van aparejadas con el clima. De hecho, a mí me sorprende mucho la disciplina que hay en los países en donde están sujetos, por ejemplo, a los huracanes, a los tsunamis, a los ciclones, a los monzones. Que cuando a la gente se les anuncia que puede ocurrir un evento de este tipo, inmediatamente las personas lo primero que hacen es aprovisionarse, tener buena cantidad de agua, suficientes alimentos, refuerzan la seguridad de sus casas poniendo láminas de madera y otros aditamentos que les permiten quedar a buen recaudo o a buen resguardo. Y lógicamente que eso hace que la persona pueda tener una cierta sensación de seguridad. Nosotros en los países ecuatoriales, precisamente porque no estamos sujetos a esas variaciones tan dramáticas del clima, entonces creemos que el mundo funciona de acuerdo con lo que nosotros pensamos, no con lo que la naturaleza nos impone. Nos levantamos por la mañana y vemos un sol radiante o mucha lluvia, pero sabemos que no va a pasar de ahí, de sol radiante o de lluvia. Mientras que en otras partes están pensando a ver cuánta nieve va a caer, cómo vamos a quitar esa nieve, si podemos salir, si no podemos salir, cuánto abrigo tenemos que comprar. Me dice Leslie Castellanos desde México, una de nuestras más asiduas comentaristas. Hola Néstor, por fin aún en un vivo, me siento feliz. Gracias Leslie, un saludo a tu esposo, a tus hijas que me has hablado de ellos. Entonces para ti y para ellos, mi cálido saludo. Entonces, decía, voy a dejar los mensajes dentro de un momentico, después de exponer esta parte introductoria. Y es que resulta que como nosotros creemos que el clima está sujeto a nuestros a nuestros deseos, entonces simple y llanamente actuamos como si no existiera. Por eso nosotros no tenemos ese espíritu ahorrativo, el decir el que ahorra como la ardilla que guarda nueces para el invierno, como la gente que vive en los climas muy glaciales, que se aprovisiona desde tiempo antes de que comience el invierno, en previsión de lo que pueda ocurrir en el invierno. Cuando se aprovisiona de esa manera la gente, pues está segura de que no le va a faltar alimento, porque además no es sólo lo que yo puedo guardar para el invierno, sino que es además cuánto debo guardar. Y esto me lleva a decir me puedo gastar esto durante el día. Es decir, si tengo carne, me puedo gastar una libra de carne, me puedo gastar dos libras de carne. Si tengo arroz, cuánto arroz puedo gastar y cuánto puedo guardar. Y así con cada cosa. Casi que se porciona todo para poder que alcance para el crudo invierno, entendiendo que son estaciones de tres meses, que probablemente durante la estación se puede salir, pero se sale simplemente cuando las circunstancias lo imponen, no por el placer de salir. Obviamente que se sale alrededor de la casa y de pronto trayectos cortos en una actitud lúdica, pero cuando se trata de necesidades y de supervivencia, lógicamente que pensamos siempre, primero, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Con qué puedo contar? ¿Y hasta cuándo me puede aguantar? Nosotros no tenemos esa limitación porque tenemos comida todo el año, tenemos cosechas todo el año, frutas exóticas todo el año, tenemos alimentos los que necesitamos, somos unos enormes privilegiados y no estamos sujetos a tener que estar racionando y porcionando todo lo que tenemos porque tenemos al alcance lo que necesitamos. Y podemos ir y comprar, porque no es que no se tenga con qué comprar los que viven en las estaciones, en los países con estaciones, sino que ellos saben que la salida y el trayecto que hay que cubrir para ir al centro de acopio o de aprovisionamiento es largo, es peligroso, está sujeto a las nevadas, a que el carro se puede deslizar. Es decir, tantas variables que se tienen que contemplar. Eso se traslada a nuestra idiosincrasia y no es solamente en cuestiones de supervivencia, sino que es en todo lo que hacemos. Cuando se tiene ese espíritu ahorrativo, cuando se vive en estos países con estaciones, ya la mentalidad cambia y llega un momento determinado en que se vuelve una actitud mecánica. Ya, esté en invierno o en verano o en cualquier momento, compro lo que necesito para un determinado lapso, para un determinado periodo, pero al mismo tiempo raciono, porciono y lo taso de una manera muy radical y no porque sea una cuestión de mezquindad. No, es simplemente porque ya ese chip lo tenemos instalado y por lo tanto ni siquiera lo pensamos, sino que actuamos de una manera mecánica. En esa misma proporción nos sucede a nosotros. Como no tenemos esas limitaciones, actuamos de una manera mecánica y nos gastamos lo que tenemos. No tenemos ese espíritu ahorrativo. Y eso se traslada al campo de los afectos. Derrochamos, derrochamos amor, pero a veces derrochamos odio, derrochamos rencor, derrochamos todo lo que tenemos. No lo guardamos y lo damos por cuotas o lo damos de una manera más metódica. No, simplemente lo que fue, fue. Es decir, eso nos lleva inclusive a convertirnos en una sociedad relativamente hedonista. Hedonista en el sentido de que si tengamos lo que tengamos, lo que tenemos hoy, mañana veremos. Casi que comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues que se supone que también es una actitud un poquito epicureísta. Y ese mismo condicionamiento hace que en la vida no planifiquemos, no organicemos, sino que casi que nosotros estamos sujetos, los latinos, a esa planeación de impacto. Uno llega de los alemanes y si usted le llega un minuto tarde a un alemán, ya perdió la cita. Nosotros nos damos aquí una pausa, un tiempo y llegamos 10, 15, 20 minutos después sin ningún problema y sin avergonzarnos, sino que simplemente llegamos. Esa es nuestra actitud. Y todas las cosas son así por el estilo. Por lo tanto, esa actitud epicureísta, pues, de que vamos y comamos, que mañana moriremos, es una constante en nuestras vidas. Pero lo paradójico de todo este cuento es que el futuro nos afecta más a nosotros. Y nos afecta más a nosotros por una razón muy elemental. Porque como no tenemos una planeación, sino que simplemente estamos supeditados a lo que ocurre en este instante y nada más, entonces nos da mucho miedo qué puede ocurrir con el futuro. Esa noción de incertidumbre se plasma en todas las actividades que nosotros realizamos. Esa noción de incertidumbre es una constante y, por lo tanto, es una fuente de estrés. Mientras que en estos otros países a los que estoy aludiendo, regularmente todo está, de alguna manera, mediatizado por las necesidades, por los costos, por las capacidades que tenemos. Nosotros no. Simplemente gastamos lo que tenemos y dejamos supuestamente al azar lo que ha de venir mañana. Pero justamente ese mismo azar es el que nos produce mucha aprehensión, demasiada aprehensión. Es pensando qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es paradójico, es extraño. Yo tengo entendido que yo realmente no conozco muchos países. De pronto conozco un poquito de Europa, un poquito de América, pero no es mucho lo que yo haya recorrido en mi vida. Pero tengo entendido que en estas sociedades, inclusive cuando el niño nace, ya tienen un presupuesto de cuánto les va a costar la universidad. Y en función de eso van ahorrando, van guardando, van guardando. Nosotros no. Nosotros vivimos el día a día. Y eso es justamente lo que nos produce mayor miedo y mayor aprehensión frente al futuro. Pero ese miedo frente al futuro no es algo solamente que nos afecta a nosotros. Como digo yo, me centro mucho en los latinos porque es lo que conozco. Y yo sé que ustedes me van a escribir y me van a contar cosas si estoy equivocado o no. Y si lo estoy, ofrezco disculpas de antemano y corríjanme. Yo no tengo ningún problema en que ustedes me corrijan. Y entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, ese mismo miedo es el que nos lleva a tomar decisiones precipitadas, muchas veces. Y embarcarnos en cosas que no podemos hacer. El miedo ante el futuro, esa incertidumbre, es una constante en la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre el avatar del futuro, es decir, aquel imponderable, aquello que puede ocurrir, nos afecta demasiado. Y por eso, desde tiempos inmemoriales, la gente siempre se buscó alguna manera de conjurar esos demonios que pueden aparecer en el horizonte. Y como en aquella época todavía no se tenían explicaciones racionales de los fenómenos que podrían afectarnos, lluvias, nieve, tsunamis, huracanes, y todo lo asociábamos con Dios o con el demonio, con los dioses o con los demonios. Entonces, había que apaciguarlos de alguna forma. Y ahí venían los sacrificios. Y esos sacrificios, al mismo tiempo, eran oráculos para preguntarles a esos seres sobrenaturales qué era lo que debíamos hacer. En la antigüedad, prácticamente todos los reyes tenían su arúspide de cabecera. Tenían alguien que les preciaba lo que iba a ocurrir. Y muchas veces pesaba más lo que pensaban y lo que decían los predictores que lo que la razón natural les enseñaba. Y todos iban a buscar oráculos. Y es por eso que aparecieron cualquier cantidad de tipos de mancias. Es decir, artes de adivinación. La cartomancia, que tiene que ver con las cartas. La quiromancia, que es la lectura de las manos. La cafeindancia. Bueno, no recuerdo cómo es. Que se lee en el fondo de la taza del café en el sedimento. El otro, que es la clara de huevo, que se pinche el huevo y se echa. Se va vaciando la clara a través de ese huequito que se hizo con un alfiler. Y a ver la forma que va tomando cuando empieza a caer sobre el vaso. La lectura de las nubes, de las vísceras de los animales, de la madera, que se llama litomancia. La rabdomancia, que era la forma de buscar agua. Bueno, tantas mancias. Para tratar de encontrar respuestas a aquello que jamás tendrán. O sea, el futuro. No tenemos respuestas sobre el futuro. No la podemos tener porque es algo que no ha ocurrido. Y entonces, todos iban a los oráculos. Y ustedes recuerdan el más famoso de todos, el oráculo de Delfos. Que era el oráculo del dios Apolo. Que se dice, él se apoderó de ese oráculo, matando a la serpiente Pitón. Que era una especie de dragón que cuidaba la entrada de la cueva en donde se hacían las adivinaciones. Los augurios. Y él se apoderó de eso. Pues resulta que este oráculo de Delfos. Cerca al monte Parnaso, si no estoy mal. Se hacía dentro de una cueva. Cueva que, entre otras cosas. En ella había unas grietas. Y por las grietas, desde el fondo de la tierra se emanaban unos gases. Y al parecer los gases inducían trances. Y entonces, cuando descubrieron esto, algunos pastores empezaron a hacer todo tipo de adivinaciones. Y a predecir el futuro. Y a todo el mundo le dio porque podía hacerlo. Iban allá. Pero no se dieron cuenta que la grieta era lo suficientemente ancha. Y muchos cayeron por eso. Y nunca más volvieron a aparecer. Cayeron en la grieta y nunca más volvieron a aparecer. Hasta que tuvieron que regular esa actividad. Y entonces vino la primera de las sacerdotisas. Digámoslo, que era una civila. Se llamaba civila ella. Pero a partir de ese momento tomaron el nombre de civila como una expresión genérica para decir que cualquier persona que pueda hacer una predicción es una civila. Pero al mismo tiempo, otra que procedente de esa raíz, de ese origen de la pitón, que era un dragón, pues como decimos, que mató a Apolo y dejó que se pudriera ahí. Entonces, a partir de ese momento empezó a usarse el término también de pitoniza, que lo usamos para denominar a las brujas, a las hechiceras y a aquellos que hacen predicciones. Entonces, la pitoniza, al regular toda esta actividad, era la única que podía hacer los oráculos. Y para poderlo hacer con seguridad, construyeron una silla que quedaba en la mitad de la grieta. Ella quedaba casi que suspendida sobre la grieta. Y sentada allí, entonces, esa emanación de gases parece que le inducían el trance mediante el cual podía hacer la predicción que le estaban requiriendo. Y ella solamente podía unos determinados días hacer oráculos. Particularmente había un día muy especial, que era el día 7. El día 7, supongo yo que de la semana, era cuando se podía sentar con mayor libertad, porque estaba esa fecha asociada al nacimiento de Apolo. Y se asume que era Apolo el que hablaba a través de la pitoniza. Entonces, la pitoniza emitía su oráculo. Pero lo interesante de todo esto es que el oráculo regularmente, o siempre fue, ambiguo. Un lenguaje ambiguo. No hay un solo oráculo que haya tenido una respuesta puntual, precisa, referente a lo que le están preguntando, que pudiera responder con pelos y señales a eso específicamente que le están preguntando. Sino que siempre era de una manera figurada que respondía. Y por eso se recuerdan algunos oráculos que son famosos en la historia, algunas predicciones. Yo tal vez conté en un capítulo aquí que cuando Alejandro Magno iba a emprender su conquista del mundo, su conquista de Asia, fue al oráculo de Delfos. Y cuando llegó allí, resulta que llegó en una fecha en la que la pitoniza no podía emitir ningún oráculo. Pues él cogió a la pitoniza, la sacó de donde vivía, que era una estancia aledaña al templo, que entre otras cosas la pitoniza era una sacerdotisa, que en principio debía ser virgen. Pero cuando violaron a una de esas pitonizas, entonces decidieron que las pitonizas tenían que tener más de 50 años. Y resulta entonces que Alejandro fue y la tomó del pelo y la trajo arrastrando hacia el sitio en el que debía hacer la predicción. Y en el camino ella le dijo, hijo mío, a ti nadie se te puede resistir. Y dijo Alejandro Magno, ese es el oráculo. Y se fue. Y en efecto, tan cierto fue ese oráculo que conquistó todo el mundo. Y miren ustedes que ni siquiera un oráculo, sino una forma de ella quejarse para poder liberarse de él. O se recuerda, por ejemplo, el oráculo de Creso. Creso, rey de Lidia. Era el hombre más rico del mundo antiguo. Y tenía un enorme reino con mucho poder y mucho dinero. Y los persas le llevaban muchas ganas a Lidia, pues, de donde él era rey. Y él, para adelantarse a los acontecimientos, fue al oráculo y le preguntó, hey, puedo atacar a los persas. Y el oráculo le respondió, si atraviesas el río Jalil, hoy Creso, destruirás un gran imperio. Y él dijo, eso es. Asumió que le iba a ganar a los persas. Pues se planteó la batalla y resulta que en efecto se perdió un gran imperio. El de él. Lo cogieron preso y se lo llevaron al palacio de su opositor. Era uno de los grandes de Persia. No recuerdo si Darío, Darío no, o Ciro, algo así. Lo cierto del caso es que anocheció como prisionero. En efecto, se perdió un gran imperio. Pero otros oráculos que eran también muy particulares porque en principio anunciaban desgracias para los pueblos que solicitaban el oráculo. Por eso cuando nació París, el príncipe troyano, hijo de Príamo Yecuba, hermano de Héctor. Cuando nació este niño, fueron al oráculo. Y el oráculo predijo que ese niño iba a ser la causa de la ruina de su patria. Entonces, en previsión de que no se cumpliera el oráculo, tomaron al niño, se lo entregaron a alguien, a uno de los esbirros, a uno de los guerreros o de los militares, en fin, a alguien del círculo próximo de Príamo y le dijeron, mátelo. Él se llevó el bebé y le dio pesar matarlo. Y se lo llevó por allá a unos pastores en el monte de Tesalia. El niño creció. Y aquel muchachito se dio cuenta pues que era hijo de Príamo. Los pastores, pues sus padres adoptivos le contaron. Y entonces, estando todavía apacentando su rebaño, se dio aquel evento en el monte Olimpo de la famosa cena en la que estaban Júpiter y doce invitados. Júpiter y once invitados. Eran doce. Y como no invitaron a la diosa de la discordia, ella apareció, apareció allí, tiró, lo cuento en un short, aquí, tiró la manzana de oro con la inscripción que decía a la más bella. La lanzó sobre la mesa, rodó la manzana y empezaron a disputársela las tres diosas más importantes, Juno, Minerva y Venus. Lo estoy diciendo con los nombres romanos, no con los nombres griegos. Y entonces, empezaron a disputarse la manzana, por eso se llama la manzana de la discordia. Y le dijeron a Júpiter, bueno, decide usted a quién va. Y Júpiter dijo, no, 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 a mí no me pregunten, pregúntenle a ese pastor que está allá. Y fueron donde él era París. Y entonces, la una le ofreció toda la riqueza del mundo, la otra le ofreció todo el poder y Venus le ofreció el amor y él se quedó con el amor. A continuación, entonces, le ofreció la mujer más bella de Troya, Helena, la esposa de Menelao. Y los flechó a los dos. Él llegó ya como invitado al palacio de Menelao y raptó a Helena, se la llevó para Troya y ahí se armó la de Troya. Así comenzó la guerra de Troya por eso, por un oráculo. El otro oráculo que es muy, muy famoso históricamente es el de Edipo. De Edipo, el oráculo dijo cuando nació que mataría a su padre y se casaría con su madre. Entonces, hicieron lo mismo, lo mandaron a matar. quien tenía la misión de matarlo también sintió pesar del niño y se lo llevó a los reyes de Corinto, lo adoptaron como hijo y creció como príncipe y cuando ya era lo suficientemente mayor quiso ir a recorrer el mundo, a conocerlo, a ver qué había en el mundo e iba camino de Tebas y en el camino de una garganta muy estrecha se encontraron dos carruajes y ninguno le quería dar el paso al otro. Se bajaron ambos, uno era Edipo y se bajó otro señor ya de edad. Se enfrascaron en una pelea y Edipo lo mató. Cuando ocurrió esto llegó pues la noticia a Tebas pero al mismo tiempo llegó la noticia de que ese que había matado a aquel había vencido a la esfinge que proponía acertijos a los viajeros que pasaran por ahí y si no le adivinaban el acertijo ella lo mataba y se lo engullía pues le propuso a Edipo aquel acertijo muy famoso que es cuál es el animal que en la mañana se desplaza a cuatro patas a mediodía en dos y por la noche en tres y él respondió el hombre por la mañana gatea en la infancia a mediodía en la plenitud de sus condiciones físicas camina sobre sus dos pies y en la tarde se tiene que apoyar o sea en la vejez sobre un bastón quien adivinara esto la esfinge se despeñaría y se mataría ella en efecto lo hizo cuando la noticia llegó a Tebas todo el mundo aclamó al nuevo héroe al que había vencido a esa esfinge que tenía asolada la región fue recibido como como un héroe naturalmente que salió Yocasta que era la esposa de Layo y Layo era aquel viajero que él había matado y era el rey de Tebas mató a Layo y entonces cuando lo recibieron querían que fuera el rey casi que sin proponerse lo hicieron casar con ella pues pues con su madre con la que se casó y cuando lo supo se sacó los ojos y tuvo una hija con ella se sacó los ojos y ella le sirvió de lazarillo por el resto de sus días a mí me parece también un concepto que es el concepto del complejo de Electra la hija que se enamora de su padre y el de Edipo el que se enamora de su madre pues estos tres ejemplos que les he dado más el de Creso y el de Alejandro Magno nos llevan a pensar que tenemos tanto miedo por lo que nos puede ocurrir que estamos siempre tratando de averiguar supuestamente para adelantarnos a los acontecimientos pero la pregunta es uno si tiene cómo adelantarse a los acontecimientos no esos son el hombre es él y sus circunstancias decía Ortega y Gasset es lo que tiene sin embargo empecinadamente seguimos siempre tratando de adivinar qué es lo que nos va a ocurrir y yo creo que ahí está también implícitamente está tácitamente expresado el miedo a la muerte el miedo al fracaso el miedo a la impotencia a la impotencia de de no saber qué hacer con lo que me ocurre todas estas cosas hacen que el hombre sienta miedo permanentemente por lo que ha de ocurrir mañana qué va a ocurrir mañana no sabemos para mí les cuento los que están en Colombia conocen muy bien este refrán o esta frase más bien tal vez quienes nos están viendo de distintas partes del mundo no conocen esta frase aquí uno en las tiendas de barrio o en los pueblos encuentro un avisito que dice hoy no fío mañana sí y para mí yo creo que es una de las frases más sabias porque es que ese mañana nunca llega hoy no fío mañana sí mañana veremos qué pasa pero lo concreto y real es hoy hoy no fío eso nos lleva a pensar que tenemos que vivir de contado en vez de fiar la vida sino vivir de contado contante cash contante y sonante y ese contante y sonante nos exige a vivir plenamente cada instante sentirnos sentirnos como que no existe la posibilidad de un minuto más los grandes pensadores siempre dijeron es que uno debería vivir y hacer cada cosa como si fuera lo último que fuera a hacer en su vida yo recuerdo a un técnico de fútbol del cual tengo la fortuna de haber sido su amigo que trabajó en Colombia hace muchísimos años y que en esa época yo era comentarista deportivo y narrador deportivo el maestro Osvaldo Juan subió el día y un día le pregunté que para él cuál era la jugada más importante de un partido y me dijo esta la que estamos haciendo porque de esta depende la que sigue y de la que sigue depende la otra es esta la que exige la mayor concentración pero muchas veces cuando vamos por un camino y miramos al fondo la meta a la que debemos llegar dejamos de mirar por dónde vamos y ahí es cuando nos tropezamos y nos caemos si uno tiene claro para dónde va cuál es la meta pero esa meta no lo obsesiona sino que uno sabe que la meta está ahí voy a llegar a esa meta pero me concentro en el paso que estoy dando en este aquí y ahora llego a la meta mucho más fácil porque cuando me pongo a mirar allá la meta el camino se me hace mucho más largo pero si me concentro en este paso el camino se me hace más corto y decía que siempre estamos en función de saber qué va a pasar excepto por legítimo como lo era hace miles de años porque el hombre ha vivido en una tierra de ciclos por donde quiera que miramos son ciclos y ciclos y ciclos para empezar el primer ciclo del que fue consciente el hombre es el ciclo lunar los 30 días de ahí se derivó la semana de ahí se derivó el sabat de ahí se derivaron todo lo que ustedes quieran inclusive los años lunares la primera forma de medir el tiempo un ciclo pero esos ciclos también los tenían ellos pensando en función de la comida de las cosechas entonces los ciclos que ellos contemplaban lo que hoy conocemos nosotros como años y en estos días cuando cuando hice un contenido sobre aquellos longevos antediluvianos que hablábamos de Matusalén con sus 969 años algunos me escribían y decían bueno pero qué tipo de día era yo a veces pensaba podría ser simplemente el periodo de luz el que contemplaban como un día completo sin introducir o sin incluir ahí el periodo de oscuridad o sea la noche y me hablaban de ciclos lunares podría ser que ellos simplemente contemplaban cada ciclo lunar como una especie de año porque no tenían otra forma de decirle para ellos sería un año un ciclo lunar de un mes probablemente pero también ellos al margen de ese ciclo lunar contemplaban el ciclo de la siembra a la cosecha pero la siembra cuando se hacía la misma naturaleza les avisaba que era el momento cuando comenzaba la primavera eso los llevó a tener que mirar hacia el cielo y descubrir cuál era el comienzo del ciclo hasta encontrar que el equinoccio de primavera sobre todo se puede verificar mucho más en los países con estaciones cuando el día y la noche duran exactamente el mismo tiempo y cuando eso ocurría que inmediatamente empezaba la fluorescencia este tiene que ser el comienzo del año y ese equinoccio de primavera es el 21 de marzo de ahí determinaron entonces que ahí comenzaba el año pero concluía el año al margen de aquel ciclo lunar del que estoy hablando concluía cuando tenían la cosecha y las cosechas terminaban regularmente por eso la fiesta de Samaín que conocemos como la de Halloween que era el último día en que se podía cosechar porque ya el invierno estaba encima entonces ese ciclo de primavera aquí del 21 de marzo al 31 de octubre ese era otro ciclo que se podría considerar un año es decir podríamos encontrar muchas analogías para indicar qué ciclo a qué ciclo pertenecía porque ellos descubrían la primavera cuando estaban se abrían las flores cuando reverdecían las hojas de los árboles después del invierno y cuando empezaban a marchitarse porque era otoño y las hojas eran amarillentas entendían aquí termina este ciclo entonces si vivimos de ciclo en ciclo regularmente tendríamos que pensar que ese ciclo trae sus cosas buenas y sus cosas malas el principio del ciclo es el final de otro ciclo aquí termina un ciclo pero empieza el otro es decir cada final es un comienzo y cada comienzo debe tener buenos augurios y por eso cuando iba a comenzar ese ciclo de la siembra pedían por una buena cosecha les pedían a sus dioses entonces hacían rituales sacrificios aún muchas veces humanos para tratar de atraer el favor de los dioses para que les ayudaran con eso y ese ciclo que comenzaba implicaba o al mismo tiempo también podríamos decir que era el comienzo de una nueva vida el ciclo cada ciclo es el comienzo de una nueva vida por lo tanto aquello que ya pasó que sabemos el resultado y que de pronto cuando pensamos en el futuro lo que más miedo nos da es cómo se van a desentrañar las cosas cómo cómo se va a deshacer el ovillo pues es decir cuál qué es lo que va a ocurrir cuáles son las conclusiones pero como ya pasó entonces simplemente ya no nos duele ni nos da miedo porque ya sabemos qué pasó o sea que todo eso hay que tirarlo a la basura y hay que asumir una actitud positiva para todo lo que viene abrirnos a lo que viene y ahí es donde vienen esos votos a los dioses esas peticiones y demás mientras que lo de atrás simplemente hay que desecharlo y entonces ahí encaja perfectamente este concepto de año nuevo y año viejo para los romanos los romanos corrieron el comienzo del año el primero de enero el peor de todos los días el peor de todos los momentos porque es pleno invierno la tierra no está para dar nada está cubierta de nieve o está cubierta de lluvia sin embargo pusieron ahí el primero de enero por una cuestión política para alargar los ciclos de ellos y eternizarse en el poder como siempre pero el verdadero comienzo del año es el 21 de marzo sin embargo cuando esto ocurrió entonces recordemos que septiembre octubre noviembre y diciembre es porque eran el séptimo el octavo el noveno y el décimo mes como lo atrasaron o lo adelantaron al primero de enero entonces tuvieron que agregarle esos tres meses que en principio estaban al otro lado y pusieron a enero que es januario o januario que es un dios de dos caras que mira hacia el pasado y mira hacia el futuro una figura perfecta para eso a ver qué pasó atrás y qué hay adelante pero todo todo comenzaba desde ahí o sea lo viejo hay que desecharlo y lo nuevo lo que viene hay que abrirse a ello inclusive había sociedades los iroqueses por ejemplo y otras tribus en Estados Unidos los iroqueses y los kawai en la isla de Vancouver resulta que cuando llega el comienzo del año se liberan de todo y van y destruyen las tiendas destruyen las canoas destruyen la ropa botan todo botan comida todo 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 lo destruyen todo y se escuda en el hecho de que es una época en la que se enloquecen y por lo tanto no son responsables de lo que han hecho pero el sentido verdadero de este cuento es acabar con todo aquello que ya pasó botar aquello que es negativo y predisponerse a algo nuevo y eso implica también una nueva disposición para poder volver a hacer las cosas muy bien y tener aquello que quiero entonces imagínense ustedes si vivimos de ciclo en ciclo es apenas comprensible que pensemos qué va a ocurrir en el próximo ciclo sin embargo como no sabemos de qué se trata descuidamos lo único real y cierto que es este aquí y este ahora es decir son un montón de cosas hay que romper con todo aquello y es bueno es bueno en la medida en que todo aquello que nos ata debemos desatarnos de eso para abrirnos a nuevas posibilidades la gente que atesora y atesora y atesora y atesora se vuelve esclava de eso que atesora y obviamente que eso incluye el dinero por eso para mí la mejor definición de avaro es avaro es el que vive miserablemente por temor a hacerlo se priva de todo con tal de tener dinero guardado para qué para ser el más rico del cementerio o que guarda un montón de cosas para qué cuando hay muchos otros que necesitan esas cosas y el sentido de lo que hacían los hiloqueses era ese liberarse de todo eso es como cuando pones la esponja debajo del chorro de agua llega un momento en que llegó tanta agua que ya la esponja no absorbe el agua sino que la bota por encima para poder que la esponja pueda absorber más agua tienes que escurrir la esponja y escurrir significa botar todo para que venga agua fresca y te llene tu esponja hay que abrirse a eso pero no temer a lo que va a ocurrir mañana no ni más faltaba pero voy a hacer aquí la pausa háganme todas las preguntas que quieran las inquietudes porque si no yo me encarreto aquí sigo derecho y no los dejo hablar así pues que espero las inquietudes de ustedes lo que me quieran preguntar pero mientras llegan estas preguntas continúo diciéndoles entonces que ese miedo a lo que ha de ocurrir nos hace caer también a su vez en un montón de supersticiones voy a empezar entonces aquí no me dejen olvidar en un montón de supersticiones voy ahí Juan Carlos Montoya me dice siempre he querido saber de dónde salen nuestros agujeros de fin de año la vuelta a la manzana con las maletas eso es justamente Juan Carlos de lo que iba a hablar de esas supersticiones y supercherías ya te voy a hablar de eso mi querido Juan Carlos para empezar quiero recordar aquí una historia muy vieja de un niño que se iba para la escuela y vivía al otro lado del bosque y cuando terminaba las clases se quedaba jugando fútbol y su mamá muy preocupada porque siempre se dejaba coger de la noche que llaman y atravesaba el bosque cuando ya era de noche y la mamá con ese miedo entonces ella se inventó el que ahí había un demonio que se lo podía robar en ese bosque si se quedaba hasta por la noche dicho y hecho el muchachito jamás volvió a llegar de noche sino que llegaba casi cuando terminaba las clases pero se le veía triste entonces la mamá lo que hizo fue bueno te puedes quedar pero entonces te llevas esta medallita de este santo que te va a cuidar que te va a proteger y puedes venir tranquilamente porque no te va a pasar nada pues el muchachito entonces cogió la la medallita iba y venía pero el día que se le se le perdió la medallita jamás volvió a salir porque tenía temor porque no tenía la medallita ¿hasta qué punto es lo que sucede con todos estos amuletos y supersticiones que creemos que son burbujas que nos pueden proteger de todo o que son salvavidas o que son corazas o protectores la pregunta es pues a razón de qué o por qué si ustedes han visto mis shorts en estos días estoy hablando de agüeros derramar la sal pasar por debajo de una escalera ese no lo he hecho todavía pero rápidamente lo cuento aquí pasar por debajo de una escalera implica que como la escalera se supone que estás en terreno sagrado entrando en terreno sagrado porque aquí está la trinidad y si te metes por el centro estás violando un espacio sagrado y es muy peligroso pasar por debajo de una escalera claro de pronto le cae el carro de pintura en la cabeza o el martillo tiene que ser peligroso pero vamos creando alrededor de estas supersticiones y estos agüeros vamos creando corazas que son tangibles para los que los que creen en eso pero que ahora la verdad no son más que que a ver qué hombre no son más que formas de de introducirle miedo a la persona hacerle dar miedo a la persona es el mismo caso de la sal el espejo roto que tiene otro origen y es que en la antigüedad los espejos eran muy lujosos eran una cosa muy rara y muy 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 valiosa y muy costosa porque eran de bronce de bronce bruñido y de otros metales de oro inclusive entonces cualquier cosa que le ocurriera al espejo era un problema después cuando los venecianos introdujeron el espejo como lo conocemos hoy pues una pieza tan valiosa que el que se le quebrara el espejo perdía un furgonón de plata entonces lo que hacían era que se inventaron la historia de que quebrar un espejo traería siete años de mala suerte los romanos y los griegos ya sabían que el cuerpo del hombre se recubenece completamente cada siete años aunque las arrugas queden ahí pero las células todas se renuevan en ciclos de siete años hasta qué punto podría estar asociado con eso no era más y así por el estilo entonces tenemos supersticiones agüeros amuletos y un montón de cosas en las que depositamos nuestra seguridad entonces decimos si tengo esto estoy seguro si hago esto con seguridad me va a suceder y va uno a ver y sucede entre otras cosas sucede en muchos casos sucede pero no es tanto porque el objeto en sí mismo tenga poder o no tenga poder es porque yo pongo mi fe en ese objeto y al poner mi fe en ese objeto yo mismo estoy haciendo que se sucedan las cosas porque la fe el mayor acto de fe es creer en uno mismo y uno es el que hace el milagro a la hora de la verdad bueno por aquí me dice Rosa Pérez ¿cómo hacemos si el futuro es impredecible? precisamente lo que hay es que vivir este momento Rosa hacer lo que tengo que hacer ahora y dejar ese margen que también es un margen que a la hora de la verdad si bien es cierto produce miedo también es excitante porque es el sentido de aventura es la capacidad que tiene el ser humano de ir solucionando todo aquello que se le va presentando ahorita lo iba a decir y no sé por qué me fui por otro lado y es que nosotros los latinos trabajamos muy bien cuando estamos bajo presión lo que llamamos planeación de impacto cuando sentimos que nos están presionando se nos prenden los bombillos y trabajamos a toda velocidad y hacemos las cosas perfectas en contrapartida con lo que sucede con los europeos y otras latitudes que es una planeación con antelación todo lo que va a ocurrir ya lo han planeado ya lo tienen previsto y por eso les funciona muy bien y por eso no queda ningún detalle al azar todo está meticulosamente pensado esto tiene que ser así por esto y esto y esto y esto y esto y lo hacen perfecto nosotros vamos a lo que hacemos y en el camino vamos solucionando los problemas porque ese es nuestro temperamento pero esa también es una forma excitante de vivir ¿qué tal uno vivir toda la vida planeando lo que va a ocurrir mañana? y pongo como ejemplo aquella familia que desde enero planifica planifica su viaje a la costa y el viaje a la costa implica que haya que ahorrar guardar plata comprar cositas durante el año y lo van haciendo aquellas personas que son meticulosas en la planeación de todo lo que van a hacer todo 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 perfecto y llega diciembre y entonces el carro lo hacen revisar está perfecto el carro tienen todo lo que necesitan vestidos de baño todo 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 no queda nada librado al azar porque lo han planificado durante todo el año preparan la neverita en la que van a guardar los refrescos que han de llevar no sé sándwiches cosas por el estilo y salen cantando y felices el día que parten para para la costa pero resulta que al llegar a determinado sitio una luz se viene cierra la carretera y la carretera queda cerrada 15 días ahí se desmoronó todo el proyecto del año probablemente encuentre otra vía alterna pero puede ser muy mala o mucho más dispendioso recorrerla o mucho mayor tiempo pero lo cierto del caso es que eso que planificó se fue al carajo no hay nada que hacer se fue y entonces qué pasa ahí el sentido de frustración del individuo porque por qué me ocurre esto si yo lo planifique también porque así es así sucede Rafael Reyes Colobón me dice en el programa de noche buenos días o enigmas del mundo hablaban del gato negro que si cruza un gato negro produce mala suerte un saludo maestro Néstor Armando pues te cuento Rafael que con los gatos es algo muy muy particular el gato era un animal sagrado en Egipto y en muchas otras culturas pero resulta que el gato al mismo tiempo él producía temor en muchas personas sin embargo vas a Estambul o vas al Cairo en muchas ciudades los gatos son libres pueden circular por donde quieran todo el mundo los quiere todo el mundo les da comida hacen control biológico con ellos los esterilizan bueno todo lo que se quiera porque hay un eterno agradecimiento con los gatos los gatos salvaron a Europa de las pestes aquella famosa peste de 1347 la peste negra o peste bubónica que fue traída desde Asia en unas ratas que se montaron en un barco genovés que llegó a Europa y las ratas traían a bordo también ellas en su piel un piojo una pulga que es el vector de la enfermedad pues llegaron y se multiplicaron en Europa y eso produjo la peste pero los gatos se encargaron de acabar con esas ratas se dice que si de no ser por los gatos la peste hubiera matado a mucha más gente que en aquella época se decía que era más o menos la mitad del mundo de la población del mundo que lo cual no era cierto simplemente del mundo conocido porque ellos no habían descubierto o mejor no se habían encontrado todavía América pero los gatos salvaron Europa sin embargo en la edad media no sé por qué circunstancia los gatos parece que los genes que producían gatos negros era mucho mayor y en la edad media cuando todo era mediado por la superstición o era obra de Dios o hebra obra del demonio entonces aparecían gatos negros por todas partes y en aquella época la inquisición y lo triste de todo esto es que recordarán ustedes que cuando a uno le hablan de las brujas regularmente uno lo asocia con una vieja que tiene desdentada que tiene el mentón pues que tiene la cumbamba que llaman muy pronunciada porque es prognatismo pues entonces se ve con la cumbamba pronunciada y la nariz ganchuda que baja y casi toca los labios pero siempre son viejitas pues esas viejitas que eran mujeres abandonadas que no tenían quien las protegiera vivían solas y vivían en las calles y vivían ya ancianas que en aquella época todo el mundo era desdentado prácticamente entonces así como ellas eran parias los gatos también y ellas por no tener quien más depositar su afecto cogían los gatos y los mimaban y les daban comida lo que podían y como proliferaba tanto gato negro fueron asociando ese gato negro con la bruja y la bruja con el aquelarre el aquelarre con el demonio el demonio con la inquisición y todos a la hoguera de ahí viene ese cuento del gato negro pero hay países en los de por ejemplo en Estambul y en otras ciudades cruzarte con el gato negro antes te trae buena suerte el caso contrario de la edad media que se suponía que el gato como era un enviado del demonio había que coger un gato para hacer el pacto con el demonio coger el gato hervirlo meterlo vivo a una olla y hervirlo así vivo y luego cuando ya había hervido tanto que no quedaban sino los huesos tomar un hueso y empezar a gritar eso dice el folclore europeo tirar un mostrar un huesito hacia atrás este 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 hasta que el demonio le decía ese y entonces quedaba sellado el pacto y ahí porque pues todo el mundo le saque el cuerpo al gato negro pero no hay nada más imponente que un gato negro eso forma parte precisamente de eso que estoy diciendo hasta eso de hacer un pacto con el demonio tiene que ver con la necesidad de sentirse seguro de poder obtener aquello todo aquello que quiero que ese es otro de los cuentos por los cuales siempre estamos investigando sobre el futuro porque queremos tener más entonces que puedo conseguir mañana qué negocio puedo hacer para tener más muchas veces no es ni siquiera la seguridad personal sino la prosperidad económica la que se persigue y ahí porque siempre estamos en función de consultar horóscopos cartomancia quiromancia todas esas mancias que nos digan qué es lo que va a pasar mañana y ahí porque la gente que yo no he podido entenderlo y lo respeto mucho cogen la bendita maleta y dan corriendo la vuelta a la manzana a las 12 de la noche el 31 de diciembre las 12 uvas es más comprensible porque era un ritual de fertilidad cuando iba a comenzar un nuevo ciclo entonces ponían uvas y ponían arroz y lentejas e iban contando y comiendo y revolviendo para que hubiese prosperidad hasta ahí podría entenderse de resto no que los calzoncillos amarillos o los cucos amarillos bueno no entiendo qué poder puede tener una prenda para que le vaya bien a la persona yo creo que eso está en la mente eso lo creamos nosotros innegablemente bueno espero más inquietudes o ya vamos cerrando porque creo que me he alargado bastante Leslie Castellanos desde desde México en el pueblo de mi papá había que persignarse al pasar por una iglesia si no era de mala suerte tranquila Leslie eso es algo que todavía lo hacemos recurrentemente nosotros en Colombia por ejemplo cada que pasamos por una iglesia la gente se echa una bendición pero no se echa una sino tres y a veces más dependiendo de la cantidad de hijos que tengas si tienes cinco se echa cinco bendiciones si tienes tres tres bendiciones pero delante cualquier santuario donde haya una virgen o donde haya la imagen de un santo o una iglesia aquí también nos echamos la bendición siempre que se pasa por una iglesia Carl D.T. me dice los seguidores de Wicca siguen existiendo ellos hacen rituales el 31 de octubre por el tema de las cosechas ¿aún existen esos rituales? claro que sí tengo entendido que las Wiccas son las brujas modernas y existen asociaciones en todo el mundo y algunos hablan de brujas buenas y que ellas representan esa reminiscencia o que tratan de recuperar aquella tradición de las brujas que también en un momento dado eran digamoslo mujeres que conocían las propiedades de las plantas y podían hacer cosas buenas pero también podían hacer cosas malas pero si esos rituales se siguen haciendo claro que sí Rosa Pérez me dice montarse en una silla para casarse el fin de año también ilógico pero claro se montó en la silla y ahí se quedó obvio él me Rodríguez me dice buenas noches esto de la maleta es para los que desean viajar en el año sí pero más que pensar en que dándole la vuelta a la manzana con la maleta voy a viajar porque más bien no pienso en que para poder viajar tengo que ahorrar y tengo que empezar a hacerlo no quedarme supeditado pues a la suerte que la maleta me pueda dar repito esto que estoy diciendo es una posición una posición personal yo no discuto las creencias ni aquello en lo que la gente tiene fe cada quien tiene su fe yo no la encuentro lógica pero lo que decía ahorita si cree le funciona le funciona porque esa fe que deposita en eso es un reflejo del deseo interior que está proyectando para que eso que desea ocurra es el acto de fe el que realmente genera el milagro y con seguridad puede con seguridad no también se dan esos casos en los que en efecto aquello que que desean y depositan en un objeto ritual funciona Verónica Verónica González los gatos negros son lindos me encantan y no les temo todos son maravillosos no los gatos son bellísimos yo tengo una gata aquí que en estos días me escribió a ver si recuerdo bien Bella sí Bella sí me escribió que vio en uno de mis videos que pasó por aquí por la izquierda un gatito ese es mi gata y entonces me dijo que cuando se los iba a mostrar no la encuentro por aquí pero algún día se las mostraré la gata más dulce y tierna que ha existido pienso yo me dice don Carlos Betancur Galvez desde Barranquilla brujería es poner huevos debajo de la cama el 31 no eso no es brujería yo diría que eso es simplemente una actitud folclórica porque otros tienen también papas debajo de la cama y las pelan no sé para traer que la nevera y la alacena esté llena permanentemente un saludo a don Carlos muchísimas gracias por comunicarse con nosotros entonces ah bueno Rafael Reyes me repite de hecho maestro también hay una isla en Japón donde solo viven gatos es hermosa y van y los cuidan además es un animal muy noble el gato es un animal muy noble todos los gatos todos los animales de compañía son muy hermosos los perros y los gatos son bellísimos pero bueno como ya vamos finalizando y si no hay más inquietudes quiero rematar diciéndoles que sí como como una costumbre sí es muy rico poder pensar qué va a ocurrir mañana pero sin perder el sentido de la realidad que aquello que va a ocurrir mañana lo construyo hoy yo lo construyo perdón Katia Enrique me dice don Néstor no sé si ya lo comentó y tal vez no lo escuché me gustaría saber sobre la superstición de las 12 uvas a las 12 de la noche del 31 de diciembre lo acaba de decir Katia y gracias por tu mensaje que las 12 uvas sí son una reminiscencia de aquellos rituales de fertilidad de la antigüedad la uva en muchas regiones es considerada la sangre de la tierra también y comer uvas es estar en consonancia en armonía con la tierra y es una forma de agradecerle a la tierra lo que ella nos da muchas veces también parte de ese jugo se devuelve a la tierra entonces como como digamos los rituales sociales vaya y venga como psicológicos también vaya y venga porque lo que decía es una forma de estimular mi fe para producir aquello que tengo que hacer pero hace un instante decía antes del mensaje de Katia decía que aquello que ha de ocurrir mañana lo construyo hoy cada día ejecutamos acciones que a su vez son consecuencias de lo que hicimos ayer pero estas consecuencias se convierten a su vez en causas para mañana o sea que todo va ligado una cosa con otra va ligado si vas a caminar mil kilómetros tienes que dar un primer paso decía la OTC Juan Felipe Cano Marí me dice Néstor qué tal tener plata en el bolsillo el 31 de diciembre delicioso porque te la puedes gastar ese mismo día pero eso no significa que vas a tener plata todo el año tal vez como un acto de fe pensar que si tienes esa plata en el bolsillo y eres lo suficientemente metódico puedes ir guardando más de esa plata para tener durante el año pero el que crea que simplemente por tener plata en el bolsillo la va a tener todo el año no salga a trabajar para que vea Juan Carlos Montoya me dice gracias por estos espacios y contenidos a ti Juan Carlos gracias por comunicarte conmigo entonces decía no hay nada por fuera está todo adentro sí muy rico y tal vez como un acto folclórico y muy chistoso salir a correr con la maleta a darle la vuelta a la manzana pero como parte folclórica pero no depositar pues todas las esperanzas en una maleta dándole la vuelta a la manzana no si quieres construir el viaje empieza a construirlo desde ese mismo día listo hoy termina este ciclo y este ciclo hay que cancelarlo y botar todo lo viejo y vamos a construir el nuevo bueno entre mis planes está viajar voy a empezar a hacer lo suficiente para viajar Sebastián Muñoz me dice yo creo que el libre albedrío es más importante que muchos rituales sí señor sí Sebastián eso es el libre albedrío yo soy el que decido que y que no ahora no todo lo que yo decido va a suceder no claro que no pero ahí es donde está el secreto yo no puedo cambiar las circunstancias pero sí puedo cambiar ante las circunstancias yo tengo que aprender yo tengo que aprender a saber qué hacer con esas circunstancias de lo que me ocurre yo tengo que aprender a saber cómo solucionar eso que me está ocurriendo no esperar a que se me solucione como por por arte de virli virloque no Katia Enrique me voy a describir dice también está la creencia de que como llevemos los primeros 12 días de enero definen cada mes del año pero concuerdo con que cada día se construye el futuro esto de los primeros 12 días en nuestro medio aquí en Colombia lo conocemos como cabañuelas y tenía que ver particularmente con el clima dependiendo de como fuera cada uno de esos 12 días el mes correspondiente así va a ser en el clima si el primer día era soleado entonces todo enero iba a ser soleado si febrero era soleado todo el mes de febrero sería soleado el segundo día si el tercero iba a llover entonces marzo iba a ser de lluvia pero resulta que nosotros mismos nos tiramos a la batica y cuadros provocamos este cambio climático y ya no volveremos a tener ni invierno ni verano y lo dije en ese orden porque en mi niñez resulta que teníamos tres meses de lluvia y tres meses de sol diciembre enero y febrero era sol hermoso marzo abril y mayo lluvia junio julio agosto sol septiembre octubre noviembre lluvia y así era el ciclo ya no ya tendremos días de lluvia y días de sol pues no tendremos temporadas de invierno ni temporadas de verano tendremos días y pueden ser digamoslo periodos largos pero eso no constituye un una estación de invierno como la conocemos no porque inopinadamente hoy y ustedes lo perciben todos los días amanece un día bellísimo y por la tarde se desata un temporal o al revés Alejandra García me dice profesor ¿de dónde sale el agüero de los pantis amarillos? Alejandra no te tengo esa respuesta no la sé no la sé porque nunca la he investigado porque me parece como tan traída de los cabellos pero supongo yo que el amarillo porque siempre se ha asociado con prosperidad por el ser del color del oro supongo que debe ser por ahí pero si alguno de ustedes tiene una mejor respuesta que la mía por favor háganoslo saber para compartirlo con todos entonces repito y para finalizar que aquello que queremos que ocurra lo fabricamos nosotros cuando me preguntaba cuando me estaba opinando se me olvidó el nombre del libre albedrío si es el libre albedrío soy yo el que lo hago posible y eso no tiene nada que ver con los elementos porque es que cuando llueve yo tengo dos alternativas si tengo que salir y mojarme pues tengo que salir lo hago o de buen talante o refunfuñando pero si tengo que salir salgo si lo hago de buen talante a lo mejor disfruto de la lluvia pero tengo la opción de quedarme a dormir y sentir como la lluvia cae sobre el techo y me arrulla son dos actitudes muy distintas Sandra Ordóñez me dice muchas gracias profe a ti Sandra que siempre has estado aquí en el canal que siempre has estado muy fiel muchas gracias Sandra entonces vuelvo con esto de cada quien aprende a saber qué hacer con sus circunstancias no es lo que ocurre es lo que hago con eso que ocurre si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada dice por ahí una canción de creo que de como el de Rubén Blades si te caen del cielo limones aprende a hacer limonada es eso yo creo que ese es el verdadero sentido de todo ah dice Sebastián Muñoz sí sí fuiste tú Sebastián yo fui el del comentario de Libra Albedrío gracias Sebastián Muñoz por recordármelo entonces yo respeto pues profundamente todo eso pero el objetivo de este de este en vivo era también como miren miren que es absolutamente atípico a lo que hago en los episodios que regularmente grabo para ustedes que me ocupo de otras materias pero yo creo que este momento lo amerita sobre todo la época en la que estamos aprender a ser en ese sentido más conscientes de nosotros mismos y mucho más porque estamos mediatizados además por un comercio salvaje invasivo que nos quiere meter por ojos oído y nariz todo lo que se produce y por lo tanto se despierta en nosotros ese apetito de tener más cosas porque todo nos entra por los ojos y lo que nos muestran es bellísimo y así no lo necesitemos yo lo quiero tener porque es lo último en la novedad ¿de dónde está la parte racional que nos dice hey detente eso no es no es el momento no es ahora probablemente más adelante puedas hacerlo y y tengas con que hacerlo pero no en este momento porque cuando obramos por ese impulso terminamos esa grabando la situación porque los que en diciembre compran de todo en enero están empeñando todo porque se gastaron toda la plata en eso aquello de de los europeos de los que viven en los países con estaciones es muy importante que tienen el sentido del ahorro saben que pueden gastar y que no y que nosotros derrochamos derrochamos todo sí pero derrochar todo conlleva también asumir una actitud responsable con eso que hemos hecho yo creo que este es el verdadero cuento es somos responsables de nosotros mismos y si somos responsables de nosotros mismos ¿por qué necesitamos que alguien nos eche las cartas y nos diga no mucha prosperidad en el mes de enero cuídate de enfermedades en el mes de febrero va a aparecer un nuevo amor en el mes de marzo si te remites a eso y te atienes a eso vendrá siempre el desencanto probablemente ocurra probablemente pero lo más seguro es que no construye eso que quieres hacer construyelo desde hoy y yo creo que debe ser el mejor propósito de todos es ¿qué voy a hacer yo? no ¿qué van a hacer los elementos ni el medio ni Dios ni las circunstancias que van a hacer por mí no ¿yo qué voy a hacer yo? yo yo lo hago porque además es tu responsabilidad y por eso digo pues bueno que se que se busquen augurios que se consulten pitonizas y pues cada quien hace lo que cree pero eso es lo único que conduce o lo único que induce todo eso lo único que induce es miedos porque si no se da lo que te dijeron entonces te vas a sentir más fracasado así se da cuenta es que yo soy demasiado de malas no porque al tener una expectativa creada y no se cumple esa expectativa entonces asumes que de alguna parte de alguna forma hay sobre ti una maldición o te salaron te echaron sal o alguien te está haciendo daño no es algo que es una responsabilidad personal amigos míos yo creo que vamos llegando al final aquí mi ángel de la guarda que se llama Juan Betancur todavía no me ha indicado si es el momento de terminar o no estoy esperando que me digan si tienen alguna otra inquietud con mucho gusto espero sus comentarios que como decía esto de hoy ha sido absolutamente atípico pero creo que valía la pena hablar de esto para que de algún modo yo no digo que cambiemos de actitud frente a lo que ocurre no hagámoslo pero hagámoslo por diversión no porque creamos que es lo único que nos puede salvar que ahí es donde nos condenamos porque tratamos de salvarnos con verdades prestadas y uno no se puede salvar con una verdad prestada lo que le dicen los demás no a ver que estás haciendo eso es punto así que amigos míos llegamos al final esto fue como un especial de navidad y tengo otros otros temas para abordar aquí en vivo que yo sé que les va a gustar mucho y los vamos a ir haciendo paulatinamente ya fuera de este cuento pues de de la navidad otros que yo sé que les va a gustar así que por ahora ustedes muchísimas gracias si alguien tiene alguna inquietud más me lo hace saber si no amigos ha sido una feliz oportunidad de estar con ustedes esta noche aquí espero que les haya gustado de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y gracias inmensas gracias a todos los que se han sumado a este viaje ya somos más de 27 mil pasajeros en este viaje algo que para mí era impensable que pudiera llegar a tener tal cantidad de amigos y que tantos amigos fueran conmigo a bordo de este viaje de historias gracias por creer en este proyecto gracias por ayudarnos gracias por soportarnos económicamente algunos nos envían donaciones muchas gracias este proyecto tiene que crecer y lo más importante es que pretendemos que cada día sea más profesional mejor imagen mejores equipos todo ese tipo de cosas que que obviamente mejoran el producto así que a ustedes muchísimas gracias por creer en este proyecto gracias a Carlos Betancur a Juan Betancur que son mis ángeles los que están atrás de mí y me soportan y me ayudan en todo este cuento gracias a ellos y a ustedes muchas gracias por creer en este proyecto y espero que sigan compartiendo y comentando estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café por ahora a ustedes feliz navidad se las doy con antelas las doy de mano y obviamente que los invito para que sigan a bordo de este viaje de historias gracias por hoy y créanme que el próximo capítulo será otro cuento chao muchas gracias 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 Gracias.